En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la ternura del Padre, y la voz del Espíritu que quiere hablar por nosotros, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, miren que los mando como ovejas entre lobos, por eso sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y les harán comparecer entre gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tengan que decir, porque no serán ustedes los que hablen, el Espíritu de vuestro Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra los padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevera hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que vuelva el Hijo del Hombre. Al igual que un equipo de amplificación que transmite el sonido, necesitamos nosotros permitir que el Espíritu hable por medio de nosotros. Dios desea valerse de esta mediación humana, pero requiere un acto de confianza de nuestra parte en el Espíritu. Más que confiar en nuestros talentos humanos, más que confiar en nuestros contactos, en el dinero, inclusive en la tecnología tan útil en este tiempo para misionar y amplificar la voz del Espíritu, tenemos que confiar simplemente en el Espíritu. Requiere de nuestra parte, como lo atuvo disponible en el corazón de María la Virgen, una docilidad a ese Espíritu. Que nos hagamos sensibles a sus emociones, a lo que Él nos inspira. Que nos serenemos y tengamos paciencia para esperar, porque los tiempos del Espíritu no son los tiempos de los seres humanos. A la manera de María queremos, a la manera de los profetas, y ante todo a la manera de Jesucristo, queremos ser hombres y mujeres por medio de los cuales se comunique el Espíritu. Porque hay muchos y muchas que necesitan escuchar su voz por medio de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!